Y en medio de toda esta pandemia y todos los momentos difíciles que hemos pasado, en una mañana, cuando ya teníamos mucho tiempo de estar encerrados, se me vino toda esta cantidad de letras a la mente. Y la grabé, le dije a Marlon, Marlon, métele el bajo, métele la guitarra. Y cuando me di cuenta de la canción que había hecho, sentí que el Señor podía estar triste en medio de todas las cosas, porque a Dios no le gusta que nadie se pierda. Él en medio de tanta soberbia que hay en nosotros, porque aunque estamos viendo cómo están los tiempos, seguimos en una soberbia tremenda. Y él me podía decir en esa canción, y la soberbia no solo está en las calles, aún siervos de Cristo que están en las iglesias no han querido corregirse. Porque es que a veces miramos hacia afuera y decimos las cosas del mundo. No, no es solo eso. Porque hay gente que está en la iglesia que está aún más alejada de Dios que los que están afuera. Aún personas que están parados en un atril, en lo que ponen los pastores a la... Y ahí para allá está la cosa mal. Y aún ocultan eso. Pero se lo ocultan a la gente. A Dios no pueden ocultarle nada. Y Dios me ponía eso en mi corazón. Con esta canción. Que dice así. Y no era la manera En la que Dios hubiera querido llamar nuestra atención En muchas ocasiones nos llamó Con lazos de amor Él nos llamó Pero pudo más la soberbia que vive en nuestro interior Pero aún no es tarde Clamamos misericordia Padre Pero aún no es tarde Yo sé que es más grande tu amor que mi error Pero aún no es tarde Clamamos misericordia Padre Pero aún no es tarde Yo sé que es más grande tu amor que mi error Y como no quieres que el Señor esté inconforme Si este mundo está peor que el de Sodoma Para un gobierno vale más un ruin billete Que ver morir a un niño por sus malas obras Más de dos mil promesas hay allí en la Biblia Y muchos te hablan de la siembra y la cosecha Hoy el aborto es una moda Si algunos médicos vendieron su conciencia Y hasta la iglesia armó sus leyes Y legalizan lo que para Dios es pestilencia Están los hitos contra sus padres Y no los honran como manda Jesucristo Y hasta la vida no vale nada Si ya cualquiera te la acaba con un tiro Pero aún no es tarde Clamamos misericordia Padre Pero aún no es tarde Yo sé que es más grande tu amor que mi error Y en medio de tantos errores Falta Grande Es tu amor y tu misericordia Grande Grande Y dice Y como no quiere que el Señor esté inconforme Si este mundo está peor que el de Sodoma Para un gobierno vale más un ruin billete Que ver morir a un niño por sus malas obras Más de dos mil promesas hay allí en la Biblia Y muchos te hablan de la siembra y la cosecha Hoy el aborto es una moda Si algunos médicos vendieron su conciencia Y hasta la iglesia armó sus leyes Y legalizan lo que para Dios es pestilencia Están los hijos contra sus padres Y no los honran como manda Jesucristo Y ya está la vida No vale nada Si ya cualquiera te la acaba con un tiro Pero aún no es tarde Clamamos misericordia Padre Pero aún no es tarde Yo sé que es más grande tu amor que mi error Estamos aquí Estamos aquí El arca aún está abierto No les duela A veces en medio de la religiosidad Creemos Que seguir a Cristo Es mejor dicho Se asusta Eso pensé yo Eso pensé Cuando llego aquí Me encuentro que aún El Señor Nos comprende más que las personas de afuera Tú le haces algo a alguien de afuera Y demora un año y dos años resentido Tú fallas en contra de Dios Solo tienes que arrodillarte y decirle Padre Perdóname Y ahí está Él Nuevamente Y hay mucha gente que se aleja Se aleja del Señor Porque a veces Predicamos mucha religiosidad No Dios no viene Por gente Que viste largo O viste cortico No Dios viene por todo Dios no ve eso Dios ve ese corazón Porque te puedes vestir muy galante Pero si tienes un corazón lleno de altivez Lleno de resentimiento Lleno de envidia Entonces estás mal vestido Ante los ojos de Dios Eso es lo que pasa Gente que no se atreve a llegar a las iglesias Porque creen que no los van a recibir No Al contrario La iglesia Es un hospital del alma La iglesia es una clínica del alma La iglesia no te va a juzgar Porque llegues O no llegues Como llegues Como quieras llegar Lo importante es que llegues Si al enfermo no lo llevan a la clínica Bien vestido Entonces no lo atiendes No, mentira Olvídate de eso Llega Sin miedo Que si no te reciben El que se mete en problemas El que no te deja entrar Porque quien tiene que ir a buscar Está allá arriba Y lo está viendo todo Entonces Nunca tema De buscar al Señor Es la mejor decisión Y no se los digo En un mal momento Como siempre lo digo Porque ni estoy en el suelo Ni estoy en mi peor momento musical No, estoy en mi mejor momento musical Y he decidido buscar a Dios Pero allí donde estoy También predico del Señor Ahí donde estoy También le doy la honra y la gloria a Dios Porque mis aplausos no son para mí Mis aplausos son para el Dios Que me dio el don Y eso es lo que tenemos que entender No van a gloriarnos Igual a mis muchachos Que siempre me acompañan En estas batallas Aún enfermo Porque estoy un poco mal De la garganta Tengo la moscosa inflamada Tengo todo esto inflamado Pero así vine Si me fallaba la garganta Cantaba mi corazón Pero aquí tenía que estar Por eso decía Pero aún no es tarde Clamamos misericordia Padre Pero aún no es tarde Yo sé que es más grande Tu amor Que mi error Pero aún no es tarde Clamamos misericordia Oh padre Pero aún no es tarde Yo sé que es más grande Tu amor Que mi error Marro la que ensayamos ayer Bien robamos Sigan, sigan No pares Ahí mismo Eso ¿Qué somos güey? Güey la verdad No Hay una canción del pastor Que me gusta un pedacito Dice Él es fiel Y cumple lo que dice Aunque el mismo infierno Estre en mi contra A donde me lleva Me bendice Yo tengo su poder Para su gloria A donde me lleva Me bendice Y tengo su poder Para su gloria Y para qué preocuparme Si no sirve de nada Lo que tengo que hacer Es creer en su palabra Porque cuando declaro Confío sucede Algo sucede A mi favor Y es el poder de Dios Que se mueve Y se mueve Y me hace un vencedor Es el poder de Dios Que se mueve Y se mueve Y me hace un vencedor Bueno Y yo arranqué De un lugar De esclavitud Para una tierra prometida Y créanme que Bueno, no Si nos duramos casi 40 años Yo duré menos Pero fueron Un poco de años Viviendo En una mentira Créanme que Es el tiempo más sabroso Que he vivido en mi vida Cuando uno siente Que está respaldado Por un padre Poderoso Y bueno Cuando tú sientes Ese respaldo No le tienes miedo A nada Porque los retos Que para la gente Son muy grandes Para ti Son muy pequeños Porque tú los miras Con el padre Que está a tu lado Por eso a veces Me dicen loco No, loco no Loco está El que está Fuera del propósito De Dios Y yo siento De que He sido muy criticado Si, normal Criticaron a Jesús Que se deja PR8 Y me van a seguir criticando Porque nunca Hay personas Que van a estar De acuerdo contigo Ni aun cuando Ya Dios Mostró la victoria Oíste Porque hay gente Que se ensaña contigo Y se ensaña Entonces cuando Ya estás allá arriba Que ya Venciste todo Entonces dices Pero que pantalón tan feo Entonces buscan Algún argumento Para criticar Porque ese es el criticón Pero aun a ellos Los ama el Señor A ellos Los ama el Señor También Entonces A veces nos hacen Coger rabia por ahí Pero bueno Somos de carne Somos de carne Mari Marlon Si a veces Nos dan ganas De pegar unos majapulazos Por ahí Pero no Es mentira